Lo dice, esta canción es Esclavo y Amor, unos pasteles verdes. No sé qué tienen en tus ojos, no sé qué tienen en tu boca, quedó mirando y besando a todos, y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui atorando, te siento morir mil veces, cuando te lo estoy amando. He de nacer, cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte, y ahora voy a ser despierto, tan solo, para adorarte. Que influencia directo en tus labios, que cuando me besan tiemblo, te hacen que me sienta esclavo, y Amor del Universo. Esclavo y Amor del Universo. Amor del Universo. Tan solo, tan solo, para adorarte. Que influencia directo en tus labios, que cuando me besan tiemblo, ya sé que me sienta esclavo, y Amor del Universo. Amor del Universo. Amor del Universo. Amor del Universo. Gracias, señor presidente.